Muy buenas chavales, aquí Felin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sly The Spite. Estoy con la primera run con el blindado y vamos a continuar con el acto 2. Para la gente que lleva poquito tiempo jugando, que no conozca el juego, no haya jugado nunca, pues puede venir muy bien para empezar. Lo de siempre, ¿qué ruta inicial pillo? A mí me gusta mucho maximizar áreas de descanso, así puedo mejorar más cartas o recuperar más vidas si lo necesito. Aquí ya estoy viendo que hay una única combinación que me permite pillar 3, que es pasar por aquí y luego pasar por aquí, y para llegar a esta. Es la única combinación de 3. Una vez que tengo eso en cuenta, ¿qué camino pillo? Porque para llegar aquí puedo pillar este, este o este. Pillo el que tenga más eventos aleatorios, siempre, esto da igual la ascensión. Que este es evento desconocido, pues voy a pillar este caminito para que salgan más efectos aleatorios, ¿vale? Que buscar, provocar combates está bien porque te dan oro, te pueden dar potis, te pueden dar cartas, pero el tema de pillar... El tema de que te puedan dar reliquias aleatorias y tal, los eventos aleatorios para mí rentan, ¿vale? Más, rentan más. Bueno, voy a empezar robando. Este tiene mucha armadura, fijaos. Guardián esférico, tiene estrés de artefacto, es decir, es muy resistente a los efectos negativos que le pueda meter, al vulnerable, etc. Y aparte tiene barricada. Y es que toda esta armadura, al principio de su turno no la pierde, sino que la conserva. Y encima todo va a ganar más armadura, o sea, es un coñazo de tío. Pero bueno, me va a meter juggernaut, así que para el resto es una carta de poder. Para el resto de la pelea, cada vez que me dé armadura, le hago 7 de ataque. Y fijaos, ¿qué hago? Este, no. Este mete 6, prefiero dar este, aunque la armadura me da igual, porque la pierdo. Pero le meto 7, le meto más que con un golpe normal. Y ya la masacre sí, porque mete 8 y la mejoro, ¿no? Fijaos que aquí sale ya como que mete 16. Cuando la vuelva a robar, meterá 16. Finalizo mi turno. Y gana más armadura el pesado. Y me pega de 10. Vale, aquí puedo hacer doble carnicería. Que pegue 26 dos veces. Aún así, lo de tragar 10 daños lo veo innecesario. Voy a utilizar este bloqueo, que le pego 7 de más. ¡Pum! Y fijaos, me pega 10. Me quiere meter un efecto negativo, pero bueno. Ya le meto carnicería. Hostia, ¿le mataba? Hostia, he hecho misletas. Impresionante. Gran nivel de mostrado feeling, gamero. ¡Ja, ja, ja! Bueno, da igual. Me voy a sanar esto. Y fijaos, me ha metido efecto negativo. 5 de frágil. Si ya le meto porrazo, fijaos que los 3 de vulnerable no se le aplica. Le quito solo un artefacto. O sea, feo. Pero bueno, ya le mato. Y va otra cosa. Más 6 de salud. Fijaos que el tener mis cartas mejoradas, premio del primer acto. En el primer acto es cuando más os renta arriesgar. ¿Por qué? Porque si os morís pronto, pues bueno. Cargáis pronto y ya está. Y fijaos, me ofrecen dos cartas ya mejoradas. Y esta está sin mejorar. Esta me mola bastante. Porque tiene muy buena sinergia con la masacre. Cabezazo. 12 daños por 1 de maná. Para empezar está ok. Pero coloco una carta que ya haya jugado al principio de mi mazo para robarla cuando empiece el combate. Entonces la sinergia tocha es juego la masacre, la mejoro y juego esto después y la dejo al principio del mazo para avanzar más rápido en mejorar masacre. Por cierto, las animaciones brutales. Este es el propio blindado que le está dando un cabezazo a este enemigo que es un élite. A ver si nos enfrentamos a él y lo veis. Y bueno, evento aleatorio. A ver qué sale. Arrancas la preciada... Antiguas escrituras. Le arrancas la preciada reliquia de las manos y te vas. A tus espaldas escuchas. ¿No sientes vergüenza? ¿No sientes vergüenza? Y sí, sientes vergüenza. Elegancia. Elimina una carta de tu mazo. Simpleza. Mejora todos tus golpes y defenderes. Esto me da dos elecciones. O quitarme una carta del mazo, la que yo quiera. O mejorar todas las cartas básicas. Mejoro estas cuatro y estas tres porque esta ya está mejorada. Casi siempre renta más simpleza, ¿vale? A no ser que te hayas podido quitar mucho. Renta más simpleza. ¡Pum! Todas mejoradas. O sea, brutal. La verdad siempre es simple. Y salimos. Y fijaos. Mejorada, 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 mejorada. Tochito, ¿no? Ahora metes nueve. Muy bonito, ¿no? Tengo casi todo el mazo mejorado. Excepto esta carta y esta. Tengo 17 cartas en el mazo y 15 están mejoradas. Muy tocho eso. Otro venta aleatorio. Altar de mejora. Ante ti yace un altar complejo de un espíritu olvidado. Mejorar una carta si rezo. Obviamente sí, ¿no? El golpear doble. Perfecto. Los dos próximos ataques se hacen dos veces y salgo. Otro evento aleatorio. ¿Veis cómo los eventos aleatorios molan? Lo de la simpleza y lo de ahora esto es increíble. Vale, estos son ladrones. Cada vez que me pegan me roban 15 de oro. Si los mato recupero el oro. Pero luego quieren escapar los ladrones. Así es que muchísimo cuidado. Vale, empiezo robando. Tengo 4 manás. No sé qué voy a querer jugar. Y estos los tengo que matar rápido porque si no huyen con mi dinero, ¿vale? Así es que voy a hacer golpear doble. Los dos próximos ataques dos veces. Es decir, este dos veces, este dos veces. Voy a empezar por este que es aleatorio. 3 por 4, lo 12. He metido 3 de daño 8 veces. Se ha repartido en lo normal. Lo es preable. Y esto mete 8. Pero se mejora. Vale, está interesante porque se mejora. Pero la idea es que el combate puede que sea mucho más corto que eso. Nada, por uno de diferencia. Si lo robo. ¡Hostia, es verdad! Fijaos, gargantía de terciopelo. Las cartas jugadas por dos me cuentan, ¿vale? Entonces ya no puedo jugar más cartas. Es la contrapartida de tener un mana más. De todas maneras, habría sido como tener 3. Si no tengo la gargantilla. Así es que no drama. Y me como 20, ¿eh? Ya se van notando los rivales que pegan bien. Pero bueno. Siguen pegando lo mismo. Vale. Esto mata a ese. Un bloqueo me gusta. Un bloqueo para ya mitigar casi todo el daño. Y poco. Fijaos que aquí me pone el contador de cartas para cada turno. Y creo que se quiere pirar ya, ¿verdad? Ah, no. Me sigue pegando. Vale. Barrera de llamas. Espérate, no. Con esto le mato ya. 28. Pa' casa. Fijaos. 45 de oro recuperado de los 3 golpes que he recibido. Porque me quitan 15 por cada. 20 de oro que tenían ellos. Y poción. Y carta que quiero añadir. La soga está mejorada. Me gusta. Es carta cara. Perfecta para las gargantilla. Así que voy a pillar la soga. Me gusta bastante. Evento aleatorio. Aparte es lo único que tengo para llegar a la hoguera. Navegando. Vampiros. Navegando en una calle sin luz. Te encuentras a muchas figuras encapuchadas en medio de un ritual oscuro. Al acercarte se giran en un unísono espeluznante. El más alto entre ellos te enseña colmillos y extiende una larga y pálida mano hacia ti. Únete a nosotros hermano. Y siente el calor de la torre. Puedo aceptar unirme a ellos. Que es que me convierto en vampiro. Elimino todos mis golpes. Todas estas cartas se eliminan del mazo. Y me añade 5 cartas de estas. Que es una mordida. Que mete 7 y me sana 2. Pero pierdo el 24% de mi vida máxima. O sea, no quiero ni de coña perder un cuarto de mi vida máxima. Ni de coña. Me niego. Este evento renta sobre todo cuando tienes un objeto que interactúa especial. Que es la sangre de... No sé. Sangre de vampiro creo que se llama. No sé. Un frasquito. Ahí sí que puede que rente. Negarse. No. Das un paso atrás. Y levantas tu arma en oposición. La figura alta suspira. Muy bien. El grupo de figuras encapuchadas se transforma en una niebla negra. Y espesa que se dispersa lejos de ti. Estás asola de nuevo. Me han dejado tranquilo con vampiro. Pues ya está. Continuemos. Hoguerita. Tengo muchísima vida. 24. Ni siquiera aprovecho toda la sanación. Tengo una poción de sanarme. Voy a mejorar. La única carta que puedo mejorar ya de mi mazo. Voy demasiado bien. Trance de batalla. Mejorado. Y lo siguiente que quiero es hoguera. ¿No? Habíamos dicho. Como voy tan bien de vida. No quiero ni siquiera mejorar cartas. Porque no tengo cartas que mejorar. Literalmente ahora mismo todo mi mazo está a tope. Quiero aprovechar la hoguera para curarme. Así que voy a probar. Podría evitar élite. Que es un combate más duro. Pero voy a pelearme con él a propósito. Porque me da una reliquia. Y estos son los gremlins. Vale. Interesantes cosas de los gremlins. Gremlins líder. Este es el élite realmente. ¿Vale? Si matamos al élite. Los otros se van. Subordinados. Los subordinados abandonan el combate si no tienen líder. ¿Vale? Es decir. Si estamos a punto de morir. Estos nos matan. Pero matamos al líder. Estos huyen. ¿De acuerdo? Muy importante eso. Vale. Cuando tenéis tres pociones. Os recomiendo mucho gastar una. En el siguiente combate. Porque si acaba este combate. Y me da una poción. Pues no aprovecho hueco de poción. Aparte. Pues bueno. Me sano. Me viene bien. ¡Pum! Vale. Diferentes tipos de gremlins. Este es el gremlins ladrón. Este pega mucho sin más. Pega mucho desde el principio sin más. El gremlins obeso. Que es que este te mete efectos negativos. Es el más coñazo de todo. Estos dos hay que darle prioridad. Este porque pega mucho. Y este porque te mete debuffos. Ahora mismo creo que me mete débil. Hace que pegue menos. Y este es el líder. El líder lo que va a hacer es ahora. Usar una mejora que se le da. Armadura y ataque a estos. ¿Vale? Así es que si los mato. La mejora no sirve de mucho. Vale. Voy a empezar atacando. Con esto. A ver. No al boss. Siempre no mamón. En fin. Lamentable. Y voy a utilizar esto. Esto es si le pego. Vale. Se muere este también. No. Bueno. Con esto ya se quedaría uno. Pega de nueve. Recibe seis de counter. Pega de cuatro. Recibe seis de counter. Pero me mete uno de débil. Atrapadlos. Y ahora me ataca el líder. Fijaos que me mete bastante. Nueve por tres. O sea. Esos son cosas. ¿Eh? Y ahora mismo este ni siquiera lo podría matar. O sea. Un desastre ahora mismo esta situación. Vale. Voy a matar a este que me sigue metiendo débil. Aunque este mete de doce. Cualquiera de... Matar cualquiera de estos dos es buena idea. Voy a matar a este que pega más. Muerto. Y me doy armadura. Matar a los adds. Como... Muy típico. ¿No? Me vuelve a meter otro débil. Y este me pega un buen guantazo. Me ha quitado dieciocho. Y vale el... ¿Dónde está? Aquí. Está el masacre. Perfecto. Aquí está la sinergia que yo buscaba. Chavales. Que... Cabezazo. Recupero. La masacre. Que ya está mejorada por primera vez. Ah no. Está aquí al fondo. Al... 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 Entonces lo juega mal. Pero bueno. No importa. Golpe doble. Dos veces los dos siguientes ataques. Este que mete 21 dos veces. Pum. Pum. Todavía me queda otro golpe doble que podría haber hecho que fuera el ataque anterior. Lo que pasa es que en mi cabeza me lo daba la mano. Llevo mucho tiempo sin jugar el blindado. Sin más. Y fijaos. Este se bufa. Este se ha bufado el ataque. Hay que ir rapidito que... Nos mete caña. Le voy a meter vulnerable contra los enemigos con mucha vida. Vulnerable es increíble. Porque cada vez mete más daño. En lugar de 16. Mete 24. Y quiero un trance de batalla. Quiero robar 4 cartas. Si robo la carnicería no la puedo jugar y la pierdo para el resto del combate. Voy a hacer un golpe normal y corriente y ya está. La poti es... Me da 5 de regeneración. La regeneración es... Me sano esa cantidad de vida. Y baja en 1 al siguiente turno. Entonces me sano 5. Luego 4. Luego 3. Luego 2. Luego 1. Vale. Está muerto ya. Golpe doble. Dos veces carnicería. De hecho con la primera le mato. Pues ya está. Y el resto huyen. ¡Retirada! ¡Corred! Fijaos que tengo bastante vida aún así. 25 de... ¡Lol! Esto me viene increíble. Heal ya. Caos destilado. Nueva poti. Y nueva carta que podemos añadir. Esta me gusta bastante y además está mejorada. Esta también es muy buena. Pero voy a pillar esta. Sangre por sangre. 3 de maná. Pero cuesta 1 menos de maná. Cada vez que pierdo vida en este combate. Ya hace 22. Es decir, cada vez que pierda vida en el combate. Para el resto de ese combate cuesta 1 menos. Llegando a 0, claro. Entonces meter 22 por 0 pues me mola bastante. Me lo voy a añadir. Que está ya mejorada. Voy aquí evento aleatorio. Comerciante de caras. Pasas por una misteriosa estatua que sostiene varias máscaras. Algo detrás de ti te susurra suavemente. Para. Continúa. Te giras para mirar a la estatua que ahora te está mirando. En una inspección más cuidadosa, no es una estatua, sino un hombre escultural y demacrado. ¿Verdad? Se lo ve aquí sonriendo. Está incluso respirando. Cara. ¿Me dejas tocarla? ¿Incluso cambiarla? Puedo tocar cara. Que es, pierdo 8 de vida pero gano 75 de oro. Ganar un poquito de oro pagando vida. Y luego puedo cambiar cara. Que es, hay 6 caras que además se ven aquí gráficamente. Cada una tiene un efecto aleatorio. Son reliquias. La mitad de ellas son buenas. La otra mitad son malas. Le voy a dar porque además al principio es que pues diversión tal. A ver que sale. Si sale buena o sale mala. Le voy a dar. Esta creo que es mala. Oh, es buena. Es muy buena de hecho. Me han dado esta. ¿Para mí? ¿Para mí? Oh, sí, sí, sí. ¿Ves uno de sus brazos para vacilar? Y tu cara está en su mano. Tu cara ha sido intercambiada. Bonita cara. Bonita cara salir. Y fijaos. Esta reliquia es cabeza de serpiente. Cada vez que empiezas un evento. Un evento son todos estos de interrogación. Me da 50 de oro por la cara. La más plena de las vidas es aquella en la que puedes comprar de todo. Y aquí pues cofrecito. Vamos a ver que hay aquí. Matrioshka. La matrioshka china. La matrioshka rusa, perdón. Los próximos dos cofres que abras contendrán dos reliquias. Excluye los cofres de los jefes. Esto es bueno porque voy a ganar más reliquias a la larga. Aquí la hoguerita. Y fijaos. La reliquia que me han dado es esto. La hirya. Que es. En lugar de descansar o forjar cartas. Que no me deja forjar. Porque todas las cartas de mi mazo ya están mejoradas. Puedo levantar pesas. Puedo entrenar. Y es que me da uno de fuerza. Me interesa muchísimo. Es muy útil en general. Pero es que además tengo una carta que se beneficia mucho. Que es esta. La que había dicho. Esto es 3 de daño. 4 veces. Ahora va a ser 4 de daño 4 veces. En lugar de ser 12 va a ser 16. Va a mejorar por 4. Porque es 4 veces. Esta en lugar de 28 va a meter 29. Solo mejoro a 1. Mirad. Le voy a dar. Levantar pesas. ¡Pum! Además puedo destaquear eso 3 veces. Entonces fijaos. Esto. Bueno. Ahora mismo no. Porque no he comenzado el combate. Otro evento aleatorio. Me dan 50 de oro. Vale. Es combate. Aún así me han dado los 50 de oro. ¿No? Sí. Y fijaos. Aquí se ve que empiezo con 1 de fuerza. Aumenta el daño de ataque en 1. Y fijaos. Esta carta. En lugar de ser 3-4 veces. Es 4-4 veces. Entonces de 12 pasa a 16. Al contrario que esto. Que de 9 pasa a 10. Esta carta se beneficia muchísimo de tener fuerza. Y este personaje el blindado. Es un personaje que juega mucho en torno a tener mucha fuerza. Vale. Me pegan bastante. No tengo cartas que me den armadura. Voy a gastar el caos destilado. Juega las 3 primeras cartas de tu pila de extracción. Vamos a dar. Ay. Pero me jode con esto. La gargantilla. Bueno. Le voy a dar igual. Juggernaut. Golpe y defender. Veis. Me costa 3. Entonces ya solo puedo jugar 3. El golpe doble me putea un poco. Creo que voy a hacer estas 3 entonces. O doble golpe. Es que esto va a ser mejor siempre. Doble carnicería. Puedo matar a este ya. El problema. Centurión y curandeno. Este es el típico tanque. Tanque que hace daño. Y este es el healer. Siempre hay renta matar primero al centurión. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí me puedo mitigar 8. Y creo que voy a hacer eso. Vale. Con esto. Con que le salte una vez. Mato a este. Voy a empezar con esto. Por si me sale mal. Vale. Lo que he hecho ha sido perder daño. Pero bueno. Y lo mato. Ah mira. Puedo lanzar otra carta todavía más. Pum. Y ya sé. Y ya no puedo jugar más. Que golpe doble sí que me jode un poco con la gargantilla. Pero bueno. Y este va ahora full agro. Va full agresivo. Desde que he jodido a su compañero. Vale. Voy a robar cartitas. Masacre. Perfecto. Me devuelvo la masacre a la pila de robo. Para robarle al próximo turno. Y me doy 16 de chapa. Lo mato. 7 de daño le hago porque tengo el juggernaut. El poder que cada vez que gano bloqueo le hago 7 de daño. Come 6 por la armadura de llamas. Y este tío está muertísimo. Le meto vulnerable. Y en lugar de 17 traga 25. Muertísimo. 20 de oro. Poción de esteroides. Y carta que añado al deck. Esto es otro poder. Que está mejorado. Cada vez que una carta es agotada robo una carta. No tengo mucha sinergia de agotar cartas de mi mazo. Así es que no lo voy a hacer. Y estas cartas no están nada mal. Pero como no las voy a mejorar. No quiero meter cartas que no me interesen demasiado a mi mazo. Voy a omitirlo. Consejo recompensa. No olvides tu recompensa. Sí, sí. Pero omito que no quiero. Y lo que voy a hacer aquí va a ser. Otra vez levantar pesas. Voy a aumentar otra vez mi fuerza en uno. Para ser más fuerte. Y como soy más chulo que nada. Voy a pelearme con el elite. Mira, es un libro que tiene un puñal. Libro apuñalador. Es un libro que tiene una mano fantasmagórica con un puñal. Este tío hace muchísimo DPS. O sea, este tío hay que ir rápido. Este pega varias veces. Así es que la bronce líquido me viene muy bien. Gana tres espinas. Las espinas es cada vez que me pegue, tres daños. Entonces como me pega dos veces va a recibir seis. ¿Vale? Masacre. Vamos a hacer el combo de masacre. De hecho voy a tirar poción de... No, la poción me viene mejor con el otro. Masacre. La mejoro. Cabezazo. Como es mi única carta ni me deja elegirla. Directamente va a la pila de robo. El próximo turno robaré la masacre ya mejorada. Con 16. Bloquea un poquito. Y otro daño de ataque. Ahora recibe dos veces tres por las espinas. La poción. Y cada vez que me hace daño este élite. Me mete una herida. La herida es una carta injugable. Que es tóxica. Sin más. La robas. Y no puedes jugarla. Ni sirve para nada. La barrera de llamas a esquí es brutal. Porque cada vez que ataca recibe seis. Esto es como las espinas. Espinitas. Le voy a meter esto. Uf. Es que el vulnerable es demasiado bueno. Voy a meterle el vulnerable. Y ya está. Esto no me sirve de mucho. Vulnerable me interesa mucho. El vulnerable no se afecta por las espinas. Y esto es solo con mi ataque. Fijaos. Recibe seis cada vez que me pega. Como el último no lo he podido bloquear. Me ha metido otra herida. Vale. Golpe doble con esto es increíble. Esto fijaos. Otra vez con fuerza vuelve a escalar. Así que vamos a leer. Encima tú tienes vulnerable. Le voy a meter muchísimo. Pa, 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 pa. Otra vez. Y ya está, ¿no? Y esto dos veces. Una y dos. Y está muerto. Maravilloso. Reliquia. Moneda antigua. Tres mil de... Trescientos de oro. Ha sido el tirón. No hay límite de oro, ¿vale? Poción de terror. Y carta para el mazo. Otra vez esta. Esta escala bien con mi carta esta de... Con lo de tener fuerza. Así que la voy a añadir. Porque escala con tener mucha fuerza. Y yo tengo fuerza gracias a esto. Serpentija. Este élite lo que te hace es meterte una vulnerabilidad inicial. Que ya la veremos. Es bastante divertido. Me voy a equipar la poción de esteroides. Que durante un turno... Gano cinco de ataque más. Solo durante este turno. Claro. Con esto escala que flipas. Otra vez más. Ganar más fuerza. Diez de daño cuatro veces. De hecho, me voy a devolver la carta al mazo. Porque el próximo turno quiero volver a jugarla. Y meto aquí los treinta y cinco. Y está. Que se muere este tío. Mira. Y lo que me ha metido es confusión. Cada vez que he robado una carta, su coste es al azar. Esto cuesta uno. Pues ahora cuesta tres. Esto se mantiene. Esto se mantiene. Esto costaba tres. Pues ahora cuesta dos. Ya sé. Que lo mato ya. Y para casa. Añade una carta al mazo. Ira mejorada. Choque mejorado. Ataque abrasador. No voy a pillar nada. Omito. Y vamos a la hoguera. Y voy a hacer pesas de nuevo. Más tres. Ya no voy a poder hacer más pesas. Pero tengo un montón de fuerza que me viene muy bien para pegar mucho. Y aquí el campeón. Toca el campeón. Que me mete de dieciséis. Y puedo hacer esto ya. Y así tengo el poder ya jugado. Y me lo quito de encima. El hecho de... Porque con los bosses, los poderes le dan bastante prioridad. Para que no te vuelvan a salir. Y para que los beneficios esos del combate sean permanentes. Pum. Lo bloqueo todo. Se come seis. El porrazo me interesa muchísimo. Para meterle el vulnerable. Y la carnicería. No la quiero perder la carta de mi mazo. Pum. Fijaos que importante tener cuatro de maná. Tener esta reliquia. Porque he podido jugar dos cartas de dos. Vale. Intenta protegerse y buffarse. Las dos cosas. Trance de batalla. Vamos a robar. Y puedo meter golpear doble. Vamos a meter golpear doble. Con esta que mete bastante. Y le mete débil. Débil es que él pega 25% menos. Además durante seis turnos. Porque cada uno de ellos son tres. Solo puedo hacer un ataque más. Por el tema de la gargantilla de terciopelo. Bueno. Y que solo tengo un maná. Esto es lo que pega más. Y me devuelvo dos cartas. Una va a ser. La masacre. Que quiero que vaya bufándola. Y la otra no sé. El trance de batalla. Que robo cartas. Está bien. La música me encanta. Vale. La mejora que se ha metido. La armadura blindada. Ah perdón. Metalizar. Armadura permanente. Que es. Todos los turnos. Haga lo que haga. Gana él. Cinco de armadura por la cara. Básicamente. Vale. Vamos a robar primero. Puedo meterle más porrazos. Lo cual creo que me lo prefiero. Golpear doble. Porrazo. Le meto siete de vulnerable. Durante siete turnos va a tener vulnerable. Y este mete mucho. Y la. Y esto también. Esto es que mete una barbaridad tío. Pese a la masacre que la voy mejorando. Esto mete demasiadísimo. Vamos a hacerlo. Ta 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 ta. Calando ahí con la fuerza. Con mis tres punticos de fuerza. Ven aquí. Me mete efecto negativo. Me ha metido. Más vulnerable. Me ha metido débil. No para de meterme mierdas. Vulnerable. Recibo más daño. Frágil. Gano más armadura. Menos armadura. Débil. Hago menos ataque. Vale. Pues le pegamos sin más. Sigue él sin pegar. Él se va a meter una mejora ahora. Ahora se pone en modo diablo. Derrota. Imposible. Se quita todos los debufos. Fijaos que el vulnerable y el débil que tenía se lo ha quitado. Se ha metido buffo de ataque. Y fijaos de lo que me mete. 24 por 2. Se ha puesto la cosa bastante seria. Se ha puesto la cosa bastante, bastante seria. Vale. Voy a bloquear. Le pego 7. Para mitigar un poquito ese daño. Y es mejor tirar estos dos que esto incluso. Creo que me voy a gastar esta poción. No creo que vaya a ser mucho más útil. Que es meterle vulnerable al rival durante tres turnos. Es lo que hace mi carta esta del porrazo. Pero en poción. Por eso contra los élites. Es que no puedes bloquear todo. O sea, tienes que asumir que va a tragar. Contra los jefes finales. Tienes que asumir que va a tragar daño. Por eso tampoco ir con poca vida. Es muy peligroso. Creo que aquí le mato ya. No, no le mato. Sí, sí le mato. Porque tengo el juggernaut. Que son 7 y cada vez que gano bloqueo se muere justo. Bueno, me sobra uno de daño. Y ya nos hemos hecho el acto 2. 95 de oro. Añado una carta al mazo. ¡Uh! Cositas, ¿eh? Frenesí es. Gano uno de vulnerable. Es decir, durante un turno yo recibo un 50% más de daño de mi enemigo. Pero durante el resto del combate. Tengo un mana más toda la partida. Muy goloso. Mejora permanente para combates largos. El problema es que más mana tiene antisinergia con la gargantilla. Ya que tengo límite de cartas por turno. Brutalidad. Al inicio de tu turno pierdo uno de vida. Pero robo una carta más. Robar una carta más todos los turnos está muy bien. Pense a que pierdas uno de vida. Aún así creo que me gusta más el alimentarse. Que además es una carta muy chula. Es un ataque sin más. Que es que haces 10 daños. No es gran cosa. Pero si con ese daño rematas al rival. ¿Vale? Fatal es cuando matas a un esbirro. Gano 3 de vida máxima. De forma permanente. Y solo puedo usarla una vez por combate. Entonces puedo ir farmeando vida máxima. Me lo voy a pillar. Está bastante gracioso. A mejorar la de esta como es. Gano más vida ¿no? Si gano uno más de vida. Y continuamos. A ver que reliquias me ofrecen. Bueno. Esto es ojo de serpentija. Serpentija es la culebra. Es la serpiente que no hemos encontrado antes. Que nos me mete confusión. Entonces puedo elegir una reliquia. Que me mete confusión a propósito. Esto puede ser interesante. Si tengo un mazo con cartas carísimas. ¿Vale? Con cartas de 2, 3 de maná. Porque además me roba 2 cartas adicionales cada turno. No me interesa. O sea. Es muy raro que esto te interese. Astrolabio. No está nada mal. Al recogerlo. Yo elijo 3 de las cartas de mi mazo. ¿Vale? 3 de las cartas de mi mazo las elijo. Esas cartas se eliminan. Se añaden otras 3 aleatorias. Aunque eso se llama transformar. Transforman en otras cartas aleatorias. ¿Vale? Y las mejora. Y esto es... Solo tiene efectos positivos. Que es collar de esclavo. Que es más maná. Pero solo contra jefes y élites. Creo que es la que más me interesa esto. Gano más maná. Sin contrapantida. Pero solo contra jefes y élites. Esto por lo general me mola. Pero como mi mazo me gusta. Tengo todas las cartas ya mejoradas. Voy a pillar el collar de esclavo. Y avanzamos. Y con esto ya está el acto 3. Acto 3. Último acto. Para completar nuestra primera run contra él con el blindado. Aquí está el jefe final. Que hay también en todos los actos. Hay 3 tipos de jefes finales. Este es el despertado. Que es el señor cuervo. Y eso. Así que bueno. En el próximo vídeo veremos el desenlace de esta run. Espero que hayáis disfrutado gente. Y si es así ya sabéis. Apoyadlo con un me gusta. Y nos vemos pronto gente. Hasta otra.